La presidenta del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, presentó un amparo en el juzgado de distrito en materia administrativa por el aumento diferenciado al precio de la gasolina. El recurso fue presentado en contra de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía por la falta de fundamentos para justificar los criterios de equidad que está obligado a considerar el gobierno en el cobro de impuestos. Lo decimos porque las zonas en las que ha dividido al país para el cobro diferenciado de la gasolina no atienden la posibilidad económica de la ciudadanía. O sea, no hay un criterio que confirme que se está atendiendo la capacidad económica de la gente y por eso estamos presentando este amparo. La PRDista acudió a los juzgados con el representante capitalino del PRD, Raúl Flores, quien también presentó un amparo por la misma causa. Hay zonas de la ciudad como Tláhuac, por ejemplo, que está pagando más ya por la gasolina, donde la gente tiene más necesidad y esto viola fragmentemente el artículo 31 de la Constitución, como ya lo decía la presidenta. Los militantes del PRD destacaron que seguirán convocando a la sociedad a que tramiten amparos en contra del aumento al precio de la gasolina. En todas las instalaciones, todas las oficinas de nuestro partido a nivel nacional van a encontrar formatos, van a encontrar gente, abogados, para que les estén dando asesoría a las diferentes personas, para que a título individual puedan presentar este amparo. Aseguraron que continuarán manifestándose en contra de dicha medida y desde las cámaras dialogarán con partidos opositores para impulsar una sola iniciativa. Canal Judicial, Laura Murillo.